Yo creía que estaba encima de una cebra, pero... Parece una cebra eso. ¿Qué es eso, Enrique? Bueno, sí, una cebrita. Buenos días, una cebrita, ¿no? Buenos días a todos. Hola, Hugo. ¿Cómo estás, Enrique? Amigos televidentes, fíjate que esta es parte de la creatividad que los voladores de un sector de la cooperativa Pablo Neruda, que es el sur de Guayaquil, en el Guasmo Sur, han demostrado, y eso lo ha hecho acreedores, a tener una importante participación dentro del concurso municipal, Mejoremos Nuestro Parque. Yo conocía este parquecito porque queda junto a un centro de salud de aquí de la Pablo Neruda, en un parquecito normal, bueno, cerrado, con áreas verdes, pero es increíble cómo los moradores han hecho uso de la creatividad, del ingenio, del talento, del color, de la vida, para poder transformar este espacio que es de ellos. Es un parque que, como vemos, colina con unas canchas, sí, pero se ha intervenido aquí, en la parte que es de área común, podemos decirlo así, de área social, en donde, miren, me encantó eso, rincón de diálogo, una especie de glorieta para que las personas conversen, que se olviden, por ejemplo, del celular un ratito, y puedan departir. Y aquí están ellos, los autores de todo lo que estamos viendo. Aquí vemos un cambio, una transformación, y claro, ellos se animaron y participaron en este concurso, Mejoremos Nuestro Parque. Señor, muy buenos días. Cuénteme, oiga, es increíble, ¿cuánto tiempo les ha tomado a ustedes poder unirse, lo más difícil, unirse, para lograr este resultado? Tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Muy bien, tres meses les ha tomado a ellos poderse agrupar. Señora, buenos días. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo se dividieron el trabajo? Bueno, los que sabían hacer letras, hacían letras, los que así sabíamos de plantas, nos encargamos de las plantas, otro grupo de construir la cabaña, y los que pintaban también, pues, se unieron para pintar, y así nos organizamos para llevar a cabo toda esta belleza que se ha convertido este parque. ¿De qué hora trabajaban ustedes? Bueno, los que trabajaban, ellos empezaban después del trabajo, y las que estábamos en casa, en la mañana un tiempo, íbamos y cocinábamos y volvíamos en la tarde, y nos quedábamos a veces hasta la noche, y así nos compartimos. ¿Cómo era antes este espacio? Bueno, cuando nosotros lo cogimos, esto era un basurero, estaba lleno de montes, vidrios quebrados, y para mí, me siento muy feliz porque logramos transformar esto, que estaba muy feo, en un bello jardín. Así lo veo. Cuánto color, cuánta vida. Me encanta. Me encanta porque no solamente es un parque que vemos que tiene áreas verdes, sino espacios comunes, y me encanta la creatividad que han plasmado aquí. Señora, buenos días. Oiga, ¿qué normas han puesto ustedes al parque? Porque, repito, es un comité, es un comité el que recibe esta obra, y que también la entrega en este sentido. ¿Qué normas han puesto ustedes aquí, por ejemplo? ¿Qué horario tiene el parque? El parque lo abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, nos turnamos para venirlo a cuidar, para venir a cuidar que los niños no dañen, que las personas cuiden, y para enseñarles sobre todo a reciclar, a cuidar. Eso es lo más importante. Y, por ejemplo, ya los niños ya lo han inaugurado este parque. Claro, sí. Desde el día que ya vinieron a visitar y todo, ya lo estaban, o sea, ellos estaban jugando, venían a jugar. Trabajábamos, cerrábamos una parte, porque igual no se les podía impedir la entrada al parque a los niños. Entonces, ellos ya estaban familiarizados con los juegos, con el parque. Claro que sí. Y, por ejemplo, las familias, ¿cómo se han distribuido también aquí, por ejemplo, el cuidado? Unos venimos a barrer, otros venimos a limpiar las llantas, otros vienen a cuidar que los niños no dañen. Entonces, así nos distribuimos, por grupos. Unos grupos vienen en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. Perfecto. Muchísimas gracias. Felicitaciones aquí a los coordinadores motivadores, familias de la cooperativa Pablo Neruda, y que ellos han logrado este resultado. Un parque totalmente transformado y que es motivo también de elevación de autoestima, Rosalina. Aquí más adelante vamos a conversar con una delegada muy especial del municipio de Guayaquil, para que nos siga contando y motivando también a las otras familias, a otros barrios, a otros sectores, que también pueden hacer esto. Más adelante vamos a conversar con ella, que ya se encuentra aquí, y nos va a dar también tips para los próximos barrios, porque este concurso, Mejoremos nuestro parque, como el concurso, Mejoremos nuestra cuadra, siguen de largo. Rosalina. Claro que sí, qué lindo, qué lindo contagiarse de ese espíritu de la gente, de solidaridad, de unión entre vecinos, para sacar adelante su barrio. Buenos días. Seguimos aquí al sur de Guayaquil. Estamos en el Guasmo, en donde encontramos el parque aquí de la cooperativa Pablo Neruda. Este parque que está participando, en el concurso municipal, Mejoremos nuestro parque, cuarta edición, va por cuarta edición, y miren, es increíble todo lo que nosotros podemos encontrar. Acá nosotros vemos que, miren cómo ellos han hecho uso de la creatividad, miren cómo han logrado, con artículos de reciclaje, por ejemplo, con llantas, con latas, con tapillas, con CDs, con plástico, con todo lo que podemos ver. Miren, ellos han hecho, por ejemplo, camineras, han hecho, por ejemplo, han hecho también, por ejemplo, diseños, juegos didácticos. Aquí con nosotros, en ese, miren, han distribuido el espacio de una manera sumamente especial. Por ejemplo, aquí donde yo voy a ingresar, este es el rincón de lectura. Ya vimos con la concejal Luzmila Nicolalde, que es parte, voy a tomar así, qué bonito, qué bonito este espacio. Concejal, buenos días. Ella es parte de la comisión que va a evaluar, por ejemplo, estas obras maravillosas. Es ella con otras personas que ya la próxima semana van a dar un veredicto. Concejal, es la cuarta edición, es el cuarto año consecutivo que se transforman estos espacios. Este concurso, Mejoremos Nuestro Parque, buenos días, tiene una sola edición o emisión en el año. Hay 14 barrios participando, hoy estamos aquí en la cooperativa Pablo Neruda, pero permíteme decirte, Enrique, que también hay embastión popular, también estamos en la Trinitaria, con barrios participando, en el suburbio, en el Guasmo. Mira, son 14 barrios entusiastas. Lo más bonito de todo es que las familias se unen, las familias en sus horarios, las madres trabajan en la mañana, los niños vienen también y pintan sus florecitas, y los padres, los hombres trabajan en las noches con las mujeres. Hay premios, concejal. Hay un premio grande, importante, de 100 mil dólares, Enrique, que lo vamos a distribuir, cuatro premios de 15 mil, tres premios de 10 mil y dos premios de 5 mil. Así que con eso completamos esos 100 mil dólares. El municipio de Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot, siempre quiere incentivar a la población a crecer, crecer en progreso y libertad. ¿Qué se califica, concejal? Se califica el medio ambiente, por sobre todo, que ellos cuiden las plantas, siembra en plantas, porque tú sabes, purifican el aire. Luego, también calificamos el uso o el reciclaje de los materiales, como tú puedes ver aquí. Mira, por ejemplo, ese pozo de la dicha. Está realizado con llantas y luego con madera. Tan hermoso. Mira los cisnes. Los cisnes aquí también están hechos con llantas. Todo es reciclaje. Luego, las tapas de las colas también están hechos en los letreros. Si tú ves colgados en los árboles, discos, los cidís que ya no sirven, los colocan como adornos, los unen. Mira tantas cosas. Mira las plantas. Hacen maceteros de las botellas también. Allá hay un tren, por ejemplo, hecho con solo botellas de plástico. Las pintan, le ponen florcitas, le ponen colores. Eso es lo que queremos. Darle vida a Guayaquil, Enrique. Darle vida, pero con la ayuda de los ciudadanos, con la ayuda de los Guayaquil. De la comunidad. Y lo que me encanta es la integración que hay aquí en este sector. Muchísimas gracias, concejal. Más adelante seguimos conversando con ella, que está visitando a los 14 barrios o sectores que están participando en el concurso. Mejoremos nuestro parque. Aquí están también ellos, quienes ya son ganadores. Ellos ya son indudablemente ganadores porque tienen junto a sus casas este espacio. Señora, quiero que me cuente algo. ¿Cuántas familias han participado, más o menos, aquí? Aquí participamos 19 personas. 19 familias, digamos, porque son de grandes a chicos aquí. Así es. Oiga, antes ustedes, bueno, tenían este claro, el espacio, pero no era así tan colorido y tan vivo como ahora. No, esto era un hogar feo, lleno de basura, desechos. Y nosotros logramos hacer este cambio realmente. Es un cambio increíble. Señora, ¿cómo fue? Y yo siempre digo para estos concursos, lo más difícil es unir a la comunidad. ¿Fue difícil para ustedes tocar la puerta y decir, oiga, colaborennos? Claro, al principio sí, para buscar las familias. Fue un poco complicado. Pero logramos unirlas y trabajar y dar este cambio maravilloso que estamos viendo. Totalmente. Me encanta este parque. Es muy bonito. Es muy colorido. Y como lo digo, también han hecho uso del reciclaje. ¿De dónde sacaron las ideas? ¿De internet, por ejemplo? Hay también eso. Sí, de internet. Vuelta también ya teníamos ideas de... Tuvimos otra participación hace un tiempo atrás y ya teníamos un poco de conocimiento de lo que es el reciclaje de las llantas. Por ejemplo, trabajar con las llantas. ¿Dónde consiguieron tantas llantas? Se recogían de la calle, de las vulcanizadoras. Por ahí, de distintos lugares. Ah, para que vean cómo se ha logrado. Muchísimas gracias, señora. Muchas felicitaciones y suerte. Ellos son parte de los 14 sectores que están participando en el Mejoremos Nuestra Cuadra. Concurso Municipal Cuarta Edición. Como ya lo dijo la concejal, el Mejoremos Nuestro Parque solamente se hace una vez al año. En cambio, Mejoremos Nuestra Cuadra se hace dos veces al año. Así que todavía están a tiempo. Bueno, ya se acaba el concurso por este 2016. Para el próximo año ya vayan más o menos agrupándose. Vayan de pronto haciendo eventos, Hugo, para conseguir fondos, recursos y puedan lograr, más allá de un premio, Hugo, más allá de un concurso, esta concreción de comunidad organizada y que puede disfrutar de un espacio junto a sus viviendas. Indudablemente. Eso es lo que no tiene precio, Enrique. El premio tiene un valor, tiene un costo, tiene, digamos, un límite de valor. Pero lo otro, lo que tú acabas de señalar, no tiene precio. Eso no se lo puede valorar en el sentido monetario o en el sentido económico. Porque el valor que tiene es tan grande, tan importante para la comodidad y para el beneficio de la comunidad, para el buen vivir, para incluso subir su autoestima a todos, ¿verdad? Y hay algo que también no tiene precio, Enrique, es ese conjunto de opiniones, ese conjunto de ideas que tiene la comunidad del sector para unirse y que a partir de ese momento rescatan lo que antes no habían tenido, la amistad, la unión y todo el trabajo que hacen juntos. Indudablemente que sí. Así que, felicitaciones para ellos y todos los que puedan participar, pues, y están participando, todos merecen premios, aunque como en todo concurso, pues, tiene que haber ganadores. Enrique, muchas gracias, volveremos a conversar contigo.